Entonces aprovecho para darte un abrazo ¡No me abraces! ¡No me abraces! Espérame Espérame Una foto, una foto Una fotito ¡Ah! ¿Tienes foto? Sí, ahí, ahí ¡Wassasss! ¡Me estás adorcando, me estás adorcando! ¡Wassasss! ¡Agrásame bien! ¡No! ¡Agrásame bien! ¡Ándale así! ¿Pero cómo haces? ¡Wesss! ¡Wassasss! ¿Qué? ¿Qué? ¿Has invitado a Maximus? ¡Abrazera! ¡Sí, sí! Lo voy a invitarlo, invitarlo